Este hombre que está sentado en la vereda junto a su hijo y que parecieran estar descansando de tanto tirar el carro, lejos están de esta buena acción. Su estrategia es estar cerca de su objetivo para robarlo. En un movimiento veloz arranca los pinitos recién plantados del cantero de un bar de calle Ovidio Lagos al 4800. Nosotros la semana pasada estábamos tratando de arreglar la vereda, compramos unos pinitos de limón con mucho esfuerzo después de la pandemia y cómo estamos trabajando. Y bueno, anoche las cámaras, porque las lunas de la tarde tenemos cerrado, las cámaras estaban enfocando, en frente de Jefatura estamos nosotros también. Quiero aclarar eso, que bueno, lo que se ve en las cámaras. ¿Eran dos chicos? Sí, era un hombre con dos chiquitos. ¿Y qué cuesta cada uno de esos pinitos? 600 pesos. O sea que ellos vos crees que los revenden, porque no debe ser para... Yo pienso que sí, es para eso, para sacarlo y venderlo. Lo llamativo de esto no es solo lo que a estas alturas los ladrones roban, sino que además de robarse unos arbustos, lo hicieron frente a la Jefatura de Policía y a segundos de que una patrulla pasara frente a ellos. Acá pasan patrulleros todo el tiempo, es más, tenemos policías merendando la mayoría del tiempo. Hay gente acá, policías, pero bueno, lo insólito es eso, que viene en la vereda en frente de Jefatura, aquí estamos, y bueno, se sentaron, se quedó ahí unos segundos, se corrió más atrás y manoteó todos los pinitos, los arrancó todos y bueno, y se los llevó. La dueña del comercio sostiene que todo arreglo o mejora que ellas hacen en el bar les cuesta dinero y es para poder ofrecerles un mejor servicio a sus clientes. Sin embargo, a pesar de contar con clientes uniformados o de estar enfrente de la unidad regional número 2, la zona sigue siendo insegura. Sí, hay muchos robos por la zona. Hay muchos robos por la zona. El hombre que les robó lo hizo frente a sus hijos, que empujaban el carro con él. Miriam asegura que es frecuente que pasen varios cartoneros por día en la zona, pero nunca pensó que le fueran a robar unas plantas de la vereda.